Música Ahí se está preparando, Miguel ¿Eh? Ahí estoy grabando Estoy grabando, pero es que no puedo... Ahí está el profesor, y ahí está Miguel A ver cuál es el muchacho, ah, ahí viene el muchacho Cuando la ropa la suena, este no va derecho No, no, porque capaz que me dan una piña o algo Ahí voy, entonces Ahí voy por allá, mirá los muchachos Están en el gimnasio Me voy a subir acá por la salida Para grabar Ay, qué lindo, ya estoy grabando A ver, a ver Ahí está grabando, Miguel Ahí Ahora, let's go, let's go Ahí empezó el viernes Están boceando Miguel y otro muchacho Están haciendo guantes Están haciendo guantes Están haciendo guantes Ella está haciendo guantes Y ahora, let's start up, it's so good Ay, bonito, bonito, bonito Ahí andan, ahí, ahí, ahí están boceando Ay, Miguel está contento Miguel está contento Ahí está Miguel y no sé cómo se llama el otro muchacho Profe, profe está Ya está en Profe Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Miguel, vamos a ver Miguel, Miguel, Miguel Tiempo Podemos hacerlo, toma Otra, otra, más Otra, otra, más No, no, no No, no Él no le va a dar la cara ¿Cuánto es? ¿Eh? Ok, porque sí Ok No, 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 no No le va a dar la bomba, yo creo No le va a dar la bomba Oye, ven Oye Están tantos en esta esquina Están tantos en la esquina acá Me van a dar a mí Están tantos en esta esquina 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 Están tantos en esta esquina